hola hola cómo están bienvenidas bienvenidos el día de hoy estaremos haciendo muchísimos cambios en este hogar en esta casita como pueden ver vamos a mover los muebles vamos a cambiar de sillas para el comedor y varias cositas que vamos a hacer mis chicas y chicas créanme que estos cambios serán muy bonitos lo primero estuve recibiendo estas hermosas sillas de la compañía ernest son unas sillas divinas el material de las sillas es de terciopelo suavecitas y muy anchas me encantaron el diseño es muy elegante y lo que me gusta de los muebles de la compañía ernest es que literal casi están armados ellos la parte de abajo son dos piezas que te estoy mostrando también trae un protector para el piso un protector para cuando las deslices no se te maltraten pero sinceramente son las sillas más fáciles me dijo mi esposo que ha armado en su vida viene completo el armazón lo único que vas a unir esas dos piezas que te estoy mostrando traen sus dos tornillos y literal es todo armas primero la parte de abajo y con los tornillos le pones y tienes la silla lista en minutos de verdad que es súper fácil todos los muebles de ellos de hecho así son son unos muebles que no te complican a la hora de ensamblarlos son muy muy fáciles y eso también facilita la vida porque hay unos muebles que de verdad uno se quebra tanto la cabeza a la hora de armarlos que no quedan con este tornillo en fin ahí está la parte de abajo le pones nada más le ensamblas la parte de arriba lógicamente con los tornillos y listo miren el acabado que tiene tan bonito y de verdad son unas sillas muy muy amplias que personas así de mi tamaño caben dos son bien anchas de verdad que me encantaron inclusive estas sillas se las puedes ustedes las pueden utilizar en tu sala si tienes un recibidor porque son un tipo de sillas tanto muy cómodas y elegantes a la vez y por lo mismo de que son amplias le da ese toque para que las puedas poner en un recibidor para el comedor están perfectas pero para un recibidor te quedarían maravillosamente bien o en tu sala tienes tu sofá y tus sillas así al lado muy bonitas les voy a dejar aquí el enlace en la cajita de descripción con un cupón de descuento para que las obtengas y la compañía ernest no solamente tiene sillas tiene muebles de diferentes estilos que tú quieras de hecho el comedor es de la compañía ernest también a mí me encanta es en este material de mármol los acabados en oro y está divino también visita su página sé que te encantarán los muebles porque la verdad tienen unos muebles de una calidad muy buena y tienen para escoger de todo un poco te dejo toda la información aquí en la cajita de descripción y como estaba yo tan emocionada con mis nuevas sillas dije voy a hacer cambios aquí en mi sala lo que hice es que cambie todos los muebles completamente ahorita van a ver en el transcurso del vídeo cambiamos todo lo primero se me había ocurrido cambiar ese mueble para la sala ese sí desde el principio pensé para el área del televisor nosotros estamos que queremos este construir una chimenea ahí donde va este el mueble que lo puse ahorita pero no ha dejado de llover y mi esposo no ha podido hacer la necesita que pare la lluvia para que haga los cortes afuera y no se esté mojando en fin dice el que con la lluvia se le complica prefiere que esté todo normal y así hacer todo porque también estamos queriendo cambiar el piso de la casa queremos ponerlo del mismo color que tengo en mi recámara ya que este piso del color me ha encantado es muy parecido y ya este lo dejaríamos para cambiar el cuarto de mis hijos en fin tenemos otros planes a ver qué se nos da ustedes saben pero mientras ahí me puse a limpiar toda la parte de abajo a limpiar todo el polvo este es un difusor que tengo que está maravilloso les voy a dejar el enlace es costoso mis chicas pero este difusor es para aromatizar un hogar o una casa de a 1200 o 2500 pies no estoy a muy este 2500 pies perdón así que te aromatiza una casa de dos pisos la mía es chiquita mi casa es como 1300 pies así que para mí está perfecta en que mi casa es muy pequeña y también estuve utilizando esa esponjita que yo tiene a un tiempo que la tengo dios mío esa cosa atrapa el polvo tan bonito les voy a hacer un videito de cositas que me están funcionando para la limpieza y se los voy a compartir en vídeos cortos porque de verdad que cada cosita de estas merece un vídeo vean ahí atrapa todo y lo mejor es que nada más la enjuagas esa no es como la magic eraser o la esponjita mágica no esa es diferente esa te atrapa el polvo tú nada más la enjuagas y facilísimo mis amores y este fue el primer intento lo primero se me ocurrió mover la chimenea en frente del comedor y si la moví y me gustó un momento ahorita van a ver la moví me fijé dije me gusta no me gusta y estaba yo pensando tenía que subir un poquito más arriba el espejo ya que ese espejo está muy abajo porque el mueble que nosotros antes teníamos ahí era muy chaparrito antes yo tiene un mueble blanco diferente que se lo vendí después lo había puesto en el pasillo y después me decidí a venderlo y quedaba muy alta y dije lo subo no lo subo la pensé dije bueno ahorita en lo que me adapto a ver la chimenea y ese lado mientras voy a mover el mueble y es lo que hice este mueble es muy bonito de tres piezas y créanme mis amores que este mueble quedó mucho más hermoso aquí lo que pasa es que ahí enfrente del comedor el mueble es tan bonito pero no luce porque se tapa y él como tiene sus espejos y está tan hermoso ese mueble es de home depot todavía lo tienen les voy a dejar el enlace también y es un mueble muy muy bueno muy bien hechecito está pesadito doble se siente bien macizo la verdad y estaba yo pensando dije donde lo pongo donde lo pongo la verdad no lo quiero vender no me quiero deshacer de él porque me gusta muchísimo de hecho si hacemos la chimenea y en ese lado lo voy a poner yo creo en el pasillo pero de que no lo quiero normal quiero deshacer de él no por ahorita no se me hace mueble muy hermoso aparte tiene muchos espacios para guardar cosas que eso es que a mí más me interesa y está divino de verdad que se los súper recomiendo también y ahí me no me quedé convencida con la chimenea y dije la voy a mover para el otro lado quité el espejo ese espejo está más livianito así que dije más fácil porque el otro espejo es pesadísimo el que tengo enfrente del comedor así que dije voy a quitar el espejo lo subo un poquito y me decidí a mover la chimenea para que la llevo para atrás la pongo aquí enfrente y creo que ahí en esa área me gustó no 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 ustedes vean este vídeo de un ratito pero anduve yo con mis locuras para ir para acá lo traje para un lado y moví un lado de las cosas eso nada más lo poquito que les mostré pero yo moví las cosas varias veces porque estaba enloquecida y saben que yo tenía tiempo queriendo hacer esto de mover cosas por aquí por allá ya que pues la el sofá no lo puedo mover tanto pero ahorita se me dio y miren para los cables yo compré ese kit lo venden en amazon mi esposo lo instaló pero tú sólo lo puedes instalar yo lo iba a hacer pero mi esposo estaba esté ahí y dijo yo te lo voy a hacer deja nada más tú pones la parte de un lado tiene pegamento le pones la otra encima meten los cables y listo queda precioso sin que se vean los cables para nada así quedaron los cambios en la casa mis amores pusimos el mueble aquí este lado la chimenea allá y siento que ahora se ve más abierto aún porque se alcanza a ver todo el comedor la chimenea el mueble me encanta que ahora se puede mirar hacia atrás este mueblecito y se ve muy bonito vean esto siento que se alcanza a ver mucho mejor a mí me gusta que se vea más abierto y creo que logramos el efecto que queríamos aquí por supuesto la mesa se quedó igual acá la parte de la chimenea esas son cositas que yo vendí en posma voy a empaquetar las ya están vendidas la chimenea también así la dejamos el espejo lo subí más arriba así para que quedara bien porque si no no cabía la chimenea ya que es alta siento que se ve bien esto nada más disculpen ahí ese tiradero este es un difusor ahí lo no lo he conectado todavía pero miren el comedor se mira precioso con las sillas nuevas se me hace que quedó hermoso estas sillas les estaba explicando en el vídeo que estas sillas de verdad que están divinas son unas sillas tan anchas yo pienso que aquí fácil caben dos personas mis chicas de verdad son gran no son grandotas y no son muy amplias de aquí donde te sientas la verdad que están hermosísimas el detalle el diseño me encanta este detalle de que este lado y la verdad que están bien bien macizas el comedor también desde la compañía ernest así que hoy siento que esto combina perfecto me encantan los acentos en color oro ustedes saben que me fascina y así es como se ve desde aquí pueden ver la tele el mueble y ya te vas a lo que es aquí la partecita de la cocina allá que el lado también hicimos cambios total este es el mueble que estaba aquí en este lado de la sala lo cambiamos para acá y aquí moví mi planta esa que siempre la he tenido me encanta y el árbol de olivo lo pusimos para acá este lado y siento que queda precioso que les parece esta es una vista desde acá de la cocina miren qué les parece yo siento que quedó todo muy bien a mí me encantó el cambio que hicimos a mí me encantaron los cambios siento que se ve bonito se ve diferente honestamente siento que el cambio ha sido grande simplemente con mover los muebles le da aún un cambio bonito a su hogar miren la chimenea y más romántico todo me encanta así como se ve con la chimenea y este lado recuerda que te voy a dejar el enlace de las sillas con un cupón de descuento en la cajita de descripción también el enlace del comedor aquel mueble también es de la compañía ernest así que te voy a dejar los enlaces de todo lo que veas aquí en esta casita muchísimas gracias por ver mis vídeos y cuéntame qué les pareció el cambio por lo menos a mí me encantó mis chicas siente que todo quedó hermoso y me encanta cómo se ve ahora y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!